La palabra tiene la palabra el diputado Horacio Goycochea. Gracias, señor Presidente. Celebro la iniciativa del diputado Amadeo y la diputada Macha y los diputados confirmantes del proyecto. Es una gran alegría poder venir a poder jerarquizar este sector de la salud que muchas veces funciona como tecnicatura, como auxiliares de nosotros los médicos. Hay mucho sector postergado en la salud pública y privada. Técnicos de laboratorio, técnicos anestesistas, técnicos radiólogos, por ejemplo. Y muchas veces la partera también representa ese personal casi paramédico. Así que esta jerarquización de la licenciada de obstetricia es muy buena para el sector de la salud, para la salud pública, para la salud privada. Esta noche a las 2, a las 3 de la mañana, seguramente una embarazada tendrá alguna contracción dolorosa, alguna pérdida de tapón mucosa, alguna ginecorragia. Y quien primero va a asistir y va a ir al encuentro, tanto sea en un ámbito sanatorial, o me arriesgo a decir también en un centro de salud, o en un hospital, hasta los de alta complejidad, será una partera. Y esa partera, posteriori, llama a su médico, al médico obstetra. Muchas veces también son grandes colaboradoras en los servicios de obstetricia de los médicos residentes que atienden los partos de bajo riesgo. Así que celebro, estoy muy contento de que este sector pueda ser jerarquizado profesionalmente, socialmente, económicamente, y que a posteriori podamos avanzar sobre los siguientes sectores. Por otra parte, quiero decir que en el país, alguien ya había mencionado, existe la problemática de lo que es el embarazo joven, las madres niñas. Actualmente, 12 provincias están ejecutando el plan ENIA de embarazo no intencional adolescente, y las obstetas pueden ser grandes, pero grandes efectores de lo que es este plan, en lo que hace a la prevención de ese embarazo, lo que es la enseñanza y la instrucción de sus derechos reproductivos, sus derechos sexuales, la planificación familiar. Así que, bueno, desde ya no quería dejar pasar la oportunidad de que finalmente este sector tenga esta revalorización, y por otra parte, quiero contarles de que finalmente esa partera, que en francés significa mujer sabia, asiste desde el comienzo de la humanidad a ese hecho tan magnánimo, tan sobresaliente de nuestra propia humanidad, que es el nacimiento. Así que, esperemos que esto contribuya a que sigan bajando las tasas de mortalidad infantil, las tasas de mortalidad materna, así que me parece que este proyecto debe ser acompañado masivamente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.